Aloha a todos, yo soy Dizel Brian, este es el canal de la oveja blanca Dizelos Brian Bueno muchachos, ya están viendo eso con una calidad como El ojete Es porque estoy aquí grabando con el celular Porque se ven aquí, ahí está la cámara con la que normalmente grabo Está ahí porque estoy mirando cuánto dura prendida Para ver si hago directos con ella O grabo como voy a hacer en este momento Que es prácticamente, que vean, como estoy va Pumba, pumba, se ven, o sea, como estoy O sea, en este momento el tipo no voy a hacer Entonces es para ver si me grabo así Cuando vaya a reaccionar a cosas como estas Para si ahorrarme tiempo en edición Entonces si, en este momento está prendida la cámara Estoy mirando cuánto dura la batería, simplemente es eso Pero bueno, vamos a ver eso atrás porque en este momento vamos A reaccionar, y a qué Pues, bueno muchachos Como toda cosa mala Hay cosas buenas, y las cosas buenas De lo que está pasando en Estados Unidos Que, o sea, es algo Bueno, no hablar de eso porque mucha gente de pronto Lo toma con mal contexto o algo así, pero sí En punto es que a mí me ha vuelto Y nos ha dejado memes, sí, él llegó Y me dijo, a ver muchachos, aquí les dejo unos memes míos Enviado ¿Se imaginan ahí que eran 9 memes del mismo? Bueno, sí Entonces nos trajo unos buenos memes como ese Que están viendo por aquí Anonymous me contacta para formar parte de su equipo Yo, ¿Cómo se pone el arroba? Es que ustedes me arrecen esto, o sea Miren, miren, miren Esa, esa máscara, miren esa máscara O sea, the fuck ¿Qué manera le pasó la máscara? Y más de uno siempre tuvo esa pregunta de pequeño ¿Cómo se pone el arroba? Lo cual me gustaría saber en estos momentos Coloquenme en los comentarios Ustedes, ¿Cómo ponen el arroba? Yo lo pongo al 64 ¿Ustedes cómo? Entonces sí, vamos a reaccionar a esto Bueno, meme, así que Espero les des like Este video te suscribas Si no estás suscrito Porque subo diferentes reacciones Y sigamos a esto A ver qué apetece por acá Leer tantas teorías Oír los de Anonymous No creo que me afecten No, no, así Así, así estaba Pero más de uno Antes de O sea, todo el mundo tenía Todas esas pinches teorías Y todo eso Y apenas salió Anonymous Pumba Se volvió realidad Muchas cosas Y todo el mundo Me imagino los que Los que en este momento Hacían esas teorías Ahora dígame el loco Ahora dígame el loco Los libros sobre los hackers De Anonymous Están mejor explicados Que los PDFs Que mandó mis profes ¿Cuántos internet Están identificados con ellos? ¿Cuántos? Cinco cosas que no sabías De Donald Trump Yo Anonymous A ver ¿Cómo verga? No voy a saber Yo me vine en el ahí A ver, ¿cómo es? ¿Yo cómo voy a saber? ¿Ahora me pican? Nadie Absolutamente nadie Apareciendo en la sexta temporada de 2020 Y Anonymous Muchacho Ya llegué Ahora me encampito Ya te digo Porque en lluvia Chiquitas Estamos de acuerdo Que lo más emocionante del año En todo el mundo Suceden son los días ¿The fuck? ¿What the fuck? Si no mames Si No lo había pensado O sea Este 2020 Está muy Muy loco Si no miren Esta pinche emo En pleno 2020 ¿What the fuck? ¿Qué cojón? Hasta emo Está saliendo ahí A la guerra Vamos La revolución Anonymous Después de hackear el gobierno Soy admin ¿The fuck? Nada más Es que miren 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 ese gordito ¿The fuck? Ese pinche gordito No me juan El que tomó la foto De ese celular Está como Con un tembleque Anonymous regresa El man que vende Sus máscaras Pum Stonks Stonks Vamos a vender Stonks Un buen Stonks Este año Muchacho Primero Todo el mundo Con la máscara De la casa de papel Luego Todo el mundo Con la máscara De Joker Y ahora Todo el mundo De nuevo Con la máscara De Anonymous Que es B de venganza O sea Pin Stonks Esperando A que Anonymous Revele El ingrediente De la cangreburger No hay necesidad De que Anonymous Lo revele Yo Lo voy a revelar Yo lo voy a hacer ¿Por qué? Porque así Resulta Que en un capítulo Él mismo Dice ¿Qué es lo que hay? Bob Esponja Revela El ingrediente Nada más Nada más Miren Nada más Miren Escuchen Escuchen ¿Lo escucharon? No puedo poner El cangrejo En el panel No puedo poner El cangrejo En el Lo escuchan En varios capítulos Lo dejo Primero Pan Cangrejo Cangrejo Eso es Carne De cangrejo No sé Cómo sacan Esa carne O cómo Lo trituran Pero A la Virga Ahí está Reveladísimo Reveladísimo O sea El crustáceo Cascarudo Es una Es una trampa Para cangrejos Todo tiene sentido Todo Anonymous Anonymous ¿Para qué? Yo lo revelé Like por haber revelado eso El profesor de historia en 2060 tratando de explicar todo lo que pasó en 2020 Me lo imagino Me lo imagino Alumnos Presten atención Que Aquí viene un tema muy Muy Pero muy complicado Pero que le pasa a este mechón que no signó salirse ¿Quién soy? Ash Anonymous al ver los nudes de Trump No me hizo una idea Me lo estoy imaginando Me lo estoy imaginando Afuera Afuera Ay no duermo Ay no duermo Esos pensamientos me ¿Qué tiene que ver esto con lo Anonymous? The fuck Anonymous regresa Yo Que tengo mi pack En el teléfono No está mi teléfono La verdad que lo tengo aquí grabando eso Ahorita Ahorita borro Ahorita Borro Esperen Se lo digo luego No tengo nada No tengo nada Me parece que este giro argumental Está forzado Con este arco tan innecesario Me atrevo a decir Que Anonymous 20 Está sobrevalorado Es que Es que muchachos Esto No me está gustando Esta serie Esta serie no O sea Tiene unos giros argumentales Como que No Al like No No Es que que perro Se va a entrar De unio Es que lo peor Es que fue el primer Maldito día O sea Fuera O sea 31 de mayo Una hora Pumba Salió esto Pumba Por todos lados Al borro O sea Yo era Yo era por la mañana Viendo eso Y yo como Pero que está pasando Que está pasando Que Anonymous regresa Yo cambiando mi contraseña De 1, 2, 3, 4, 5 A 5, 4, 3, 2, 1 Si mentiras Yo cambié mi contraseña Hace poco Por eso mismo Uno no sabe Anonymous viendo Como tu contraseña Es a Chipapa 1, 3 Alguien que me explique Cómo ponen A Chipapa Un Además Les voy a decir algo Es que un día Me puse a abinarle La contraseña A un compañero Estaba en la casa Y yo me puse a mirar Y yo Contrae Y mire que la contraseña A él Era contraseña La contraseña Mi amigo Contraeña O sea ¿Qué? ¿Quién tiene Como contraseña Contraeña? Ay Yo tratando de entender Toda la información Y videos Ya no lo vimos Con mi nivel 5 de inglés Menos mal Le doy gracias a la gente Que ha subido Todo eso Pero en español Veches pa' ellos Siendo el pdf Leyendo los hilos De Anonymous Lady Di Pizza Gay Donald Trump Avicii With Me Etc 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 Michael Jackson O sea Todo el mundo No nos dan Tocas importancia De la Michael Porque ya está muerto Pero Cuando no había pasado Nada raro en mayo Pero reaparece Anonymous El mero 31 Y vamos a romper El récord Ya lo teníamos Ya lo teníamos Teníamos que Tomar el récord Con los que yo le dije El 31 de mayo Aparece así Pues vale O sea Es que No había pasado nada en mayo Simplemente lo del El cohete Pero eso era bueno Eso era bueno O sea Los Anonymous También se puede decir Entre comillas Que es bueno Para nosotros Pero para esos Coyos Nos conoce Todas jodas Bueno muchachos 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 Para esta NT Espero haya acabado Un poquito de risita Si tienen más memes De eso Y veo que a esto Le va bien Entonces Mándenmelo Y yo Hago una segunda parte Abajo está mi Discord Si quieren Van y mandan memes De lo de la Casa Blanca Y cosas que hayan Que estén estando de moda Y puede que lo reaccione Bueno Nada más tienen que estar pendientes Que yo les digo Muchachos El de hoy Voy a reaccionar Para esto Así que Pum Ustedes bien Pidan en ver Todo esto Para que yo No tenga que buscar En internet Como en este momento El cual Estas reacciones La mayoría Fueron de un video Que llama Meme de Anonymous Número 1 Es de Mario Mega Así que Para que sepan Créditos se los lleváis De donde saqué Esto Así que bueno muchachos Ya saben Siganme en mis redes sociales En mi Twitch Que estoy en directo Todos los días A las 7 de la noche En Colombia Y no olviden suscribirse Besos muchachos Y bueno Esperemos a ver Como termina Todo esto Yo soy Dino Y para nosotros En el próximo video ¡Aloja a todos! This is a message From Anonymous For the World Health Organization This is a message From Anonymous ¡Aloja a todos! ¡Aloja a todos! ¡Aloja a todos! ¡Aloja a todos!